Música Briseida Hernández Jaime es candidata a la presidencia municipal de Texcaltitlán por la coalición Juntos Hacemos Historia, va de la mano con el deporte. Música Mejorar las condiciones de infraestructura deportiva fue un compromiso en la comunidad de San Agustín, donde se reunió con equipos de la Liga Femenil de Básquetbol. Vamos a recuperar el espacio y lo vamos a hacer con ruedas. Es una gran cantidad de personas que pueden practicar el deporte. Arreglarlo de la manera que se nos sea más útil a nosotros como deportistas, y aquí en San Agustín también vamos a arreglar lo que es la unidad deportiva. Para la comunidad de Texcapilla será posible el cambio de su campo de tierra por pasto sintético. Con su campo de fútbol vamos a hacerlo con pasto sintético y alumbrado para que si ustedes deciden jugar en las tardes o en las noches tengan el espacio digno para hacerlo. La candidata de la planilla, conformada por Movimiento Regeneración Nacional Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Solidario, pidió el respaldo de la ciudadanía para generar estos cambios desde la presidencia municipal. Yo les quiero pedir confianza en su servidora, en que vamos a trabajar bien para todos. Le va a ir muy bien a Texcapilla, le va a ir muy bien a la parte A, le va a ir muy bien a todo Texcapilla, porque es una persona que viene a ayudar y lo viene a servirte. TV Urbana Noticias.